Hacemos una nueva mañana en Cooperativa y quienes tienen streaming, porque nos pueden ver a esta hora de la mañana, se van a dar cuenta de que estamos en el que para muchas de nosotras podría ser lo más cercano al paraíso. Rodeadas de zapatos junto a Fife Dogman. ¿Cómo estás, Fife? Muy bien, Berito, muy contenta, siempre orgullosa de poder venir a compartir con los auditores de Cooperativa y contigo, por supuesto, que estás muy linda por lo demás. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muy regia. Oye, Fife, comomevisto.cl, que es tu sitio, hizo hace poquito una encuesta que dice que el 37% de las mujeres siente que los zapatos son un placer culpable. Revela que el look, o sea, el cómo se viste, lo decide cada día a partir de los zapatos. O al menos de manera muy frecuente, Berito, que no es un dato menor, es 90.1%, por decir más exactamente. A mí me llamó muchísimo la atención, o sea, las mujeres, y eso yo lo había vivido en estudios anteriores, somos capaces hasta de devolvernos a la casa, si no estamos 100% seguras, con tal de ponernos ese zapato que tenemos metido en la cabeza. A ver, ¿era este el que tenía que ponerme hoy? No, no, a ver, ¿y qué me, si me quiero poner las botas, me pongo, me pongo el vestido, me pongo el pantalón, ¿qué hago? Tal cual. Además, fíjate que hay otro dato contundente, que cerca de un 60% dice también que tiene muchos zapatos sin usar en el clóset. No te creo. Sí, no sé si a ti te pasa. No, no, yo estoy en el 40% que llega con zapatos a la casa y ya se los puso. Sí, pero hay una cantidad de mujeres que tiene ahí zapatos, bueno, porque el zapato tiene mucho de compra de placer, ¿no? Sí, claro. Eso también lo han arrojado otros estudios que hemos hecho y otros estudios que no necesariamente hemos hecho nosotros. Entonces, el zapato de alguna manera también es más democrático, porque uno no necesita ser, medir un metro ochenta o tener talla treinta y ocho, claro que sí, para ponerte el zapato soñado, no sé, supongamos el rojo con taco o el que sea, ¿te fijas? ¿El Louboutin? Claro. No necesitamos ser mis chiles. Así es. Entonces, en ese sentido es más cercano, más fácil y obviamente mucho más democrático. Lo puede usar cualquiera. Y como hay de tanto precio, leía también que hay una cifra importante que tiene más de veinte pares. ¿Más de un setenta por ciento? La verdad que hay, lo tengo por aquí, hay otras que tienen sobre cien y ciento cincuenta también, son porcentajes evidentemente menores, pero en promedio la chilena, de acuerdo a esta última encuesta, tal como tú dices que hicimos, tiene, claro, vamos a ver los porcentajes exactos, alrededor de veinte zapatos, lo que no es poco tampoco. No, pues. Ahora, si uno se pone a pensar, mira, dos pares de botas o tres, chalas, menos de una, un par que sean bajitas, otros dos pares con taco, una para poder ir a la playa, las otras para poder ir a trabajar, porque uno no usa los mismos necesariamente para todas partes. No, por supuesto que no. Y para ser más exacta, mira, para que las auditoras de cooperativa escuchen, el treinta y uno punto cinco por ciento de las encuestas, recordemos que logramos llegar a mil ochocientas mujeres, dice que tiene entre diez y veinte pares. Luego tenemos un veinticuatro punto dos por ciento, que no es un dato menor, que tiene entre veinte y treinta, y vamos subiendo. Y hay un once por ciento, coquetón por ahí, que dice que tiene entre treinta y cincuenta pares de zapatos. Le sigue, te lo voy a decir igual, un siete punto cuatro por ciento, que revela tener más de cincuenta. Y bueno, hay un veinticinco también que dice que tiene entre uno y diez. Nos gustan los zapatos. Absolutamente. Absolutamente. Y por eso tú trajiste una buena muestra, Afife, de lo que vamos a tener en esta temporada de primavera-verano, para darnos una idea. No se refiere, porque además las mujeres verito los catalogan como el principal complemento del vestir. Yo me atrevería a decir que después de los zapatos efectivamente vienen las carteras, pero el lugar número uno indiscutido hasta hoy lo tiene el calzado. Mira tú, yo hubiera pensado que estaba bien peleado ahí entre zapato y cartera. El zapato sigue estando un poquito más adelante, fíjate. Es que mira, un vestido fome, 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 con un gran par de zapatos. Te cambia inmediatamente. O con una gran cartera, es otra cosa. Bueno, incluso lo dijo la Sarah Jessica Parker ahora cuando vino. Exactamente lo mismo, un zapato te hace, puede hacer maravilla finalmente, tal como tú dices. Bueno, porque ella tiene su propia línea de zapatos y la traía ahora. Así es. ¿Verdad? Así es. Por eso venía a hablar de zapatos. Bueno, y grandes celebrities también han de alguna manera manifestado su fascinación por los zapatos. Pero si hablamos un poco de lo que tú querías saber. ¿Qué es lo que viene? A ver, mira, voy a partir por acá, que tiene que ver con esto, que es una gladiadora, eso es una bota, para los que no nos están mirando por streaming, una bota, pero que no es bota. Es una chala, hecha bota. Claro. Es una, lo que llaman la gladiadora, evidentemente es un calzado inspirado en la antigua Roma, esa es la historia un poco que tiene. Es un calzado importante desde el punto de vista de las tendencias en esta temporada. Esta es una preciosa de vía uno de cuero, nada que decir. Pero sí, tenemos que ser honestas en señalar que no es un calzado que le favorezca a la mayoría de las mujeres. Porque evidentemente es un zapato que al tener tanta altura es más adecuado para piernas largas y delgadas. ¿Altura, dices tú, en la pierna? Porque no tiene taco, es plana. Es plano. Hay otras versiones con un poquitito de taco, pero lo que tú dices es importante porque al ser plana también necesariamente nos va a restar altura si no somos muy altas. Y si no tenemos las piernas muy delgadas, evidentemente todas estas líneas horizontales que se forman nos va a restar altura y nos va a agregar volumen. Entonces hay que ser, están de moda, sí, pero hay que ser cuidadosas en usarlas. Lo que digo yo siempre, no hay que ser esclava, hay que ver si nos favorece o no y si no mejor mirarlas en la vitrina. ¿Y con qué uso? A ver, si me las pruebo y digo, ya sí, podría ser, me las podría poner, ¿con qué las uso? Estas, fíjate que están pensadas para usarlas con faldas cortas. Mucha falda de denim o de mezclilla, que es lo que está muy de moda. La faldita abotonada en la parte delantera, que también es muy protagónica esta temporada con gladiadora, es como una de las tenidas que la lleva, deberíamos decir. Las más jovencitas con shorts, me imagino. Sí, claro, por supuesto. Ahora, tan fuerte es esto que el próximo invierno, Vero, vamos a ver botas inspiradas en esta tendencia gladiadora. Digo, es decir, botas con cierres, botas con cierre posterior y con entrelazos como simulando una gladiadora como esta. Pero van a ser cerradas porque si no nos vamos a recongelar. Sí, claro, por supuesto. Por eso te digo, van a estar inspiradas en las gladiadoras y, o sea, van a seguir fuertemente para la próxima temporada. Así es, si yo no tengo las piernas largas y tampoco las tengo muy delgadas, las olvido totalmente. Aunque sean de color como esas que son de cuero café normales. Claro, y que podría mimetizarse un poco con la piel. Sí, las olvido igual. Si somos honestas y derechas con nuestras auditoras, yo te diría que sí. ¿Y si tengo más de 25 también las olvido o ahí ya puedo jugar? No, depende. Ahora, sí también hay que ser honestos. Es un zapato, por más tendencia que sea, más bien juvenil desde el punto de vista etario. Regio te fija, es un zapato casual, informal. No vamos a ir a un trabajo que requiera mayor seriedad o formalidad con una gladiadora. Por eso es importante lo que hemos conversado muchas veces en cooperativa, que nos preguntemos qué quiero transmitir a la hora de ponerme en este caso el calzado. Y esto transmite informalidad. Por lo tanto, a lo mejor por el fin de semana, Regio te fija, eso con la gladiadora. Otra cosa que tengo que no puedo dejar de mencionar, porque ya es una cosa que todas las vitrinas están atiborradas de ellos, son los famosos flecos. Hay opciones para todos los gustos, evidentemente, algunas más extravagantes, más creativas, más vanguardistas, otras más clásicas, pero los flecos, señoras y señores, están por doquier, digámoslo así. Mira esta versión de Vía 1, qué bonita. El que tiene en la mano afife es de color verde, un verde fuerte, tiene solo una tira adelante para firmar los dedos, tiene talón con cierre, me da la impresión. Ah, sí, con cierre, y tiene no una pulsera, de esas que van en el todillo, tiene tres pulseras, y desde las pulseras salen los flecos. Así es, es entretenido el zapato. Y es muy alto. Es muy alto, es entretenido. Es entretenido, o sea, no podemos decir que no es entretenido. No, está precioso. Pero también es un zapato muy llamativo, tal vez lo tengo que combinar con ropa que no sea tan llamativa, porque si no empieza la competencia, y quién tiene más protagonismo, la ropa o el zapato. Este tipo de zapatos yo siento que hay que dejarles un escenario importante, entonces ahí no hay que hacer competir la ropa de manera tan fuerte. No sé qué te parece a ti. Sí, pues yo creo que ese es un zapato para ocasiones determinadas, además. Además. No es para el día a día. No, absolutamente. Sí, ¿verdad? Y a lo mejor para usar más de tarde noche que de mañana que para ir a la oficina. Claro, a menos que tengas un evento importante, ahora que hay tanta cosa de fin de año, si tengo un desayuno y quiero llamar la atención y que me vean y todo lo demás, bueno, podría ser una opción. Pero si no, claro, es más para la tardecita y de ahí en adelante, ¿no? Y este zapato también me pone en aprieto si tengo las piernas más bien cortitas y gruesas. Claro que sí, claro que sí, porque tal como tú súper bien lo describías, Berito, tiene tres pulseras. Lo que pasa es que la iconología en lo que es administración de la imagen es muy importante y la iconología habla de las líneas que produce la indumentaria en general, en este caso el complemento que es el calzado. Y aquí se producen tres líneas muy potentes en forma horizontal que nos rompen, nos rompen absolutamente, nos dividen la pierna, la pantorrilla, nos cortan, por lo tanto nos restan automáticamente altura con una posibilidad certera de que nos agreguen también un poquitito de volumen, ¿no? ¿Estás segura que trajiste algún zapato para mí? Porque hasta ahora no me puedo poner ninguno. No, pues Berito, ¿cómo me dice eso? Mira, si tengo un montón de opciones. Ahora, para las que son más clásicas y privilegian la comodidad. Ah, fíjate que ese es un dato que yo quiero compartir contigo porque hay, claro, hay muchísimas, muchísimos mitos alrededor que las mujeres somos capaces de sacrificar lo que sea con tal de ponernos el zapato, que hasta cierto punto sí es cierto, pero fíjate que un contundente 48.9% de las respuestas de nuestro estudio dice que privilegia la comodidad. Nah, no les creo. No, no les creo. No, no, no. Se están engrupiendo. A ver, ¿pero tú eres capaz de sacrificarte un día entero con dolor de pie? Yo cada vez menos. Vamos, que buena parte del día es muy posible que me sacrifique. Sí, 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 la razón lo amerita, ¿no? Pero hay un número importante de mujeres que privilegia la comodidad. Ahora, es complicado estar todo un día con dolor de pie. Entonces, en ese sentido nacen opciones como esta. Ya. Esta es de Beira Río, es una fábrica brasilera gigante, una de las más importantes de Brasil. Si tú te fijas, tiene información de moda, tiene unos flecos en la zona del empeine, muy bonitos, pero tenues, con un taco cuadrado que sigue tremendamente vigente. Es un taco que no es exageradamente alto, este taco debe tener 7 u 8 centímetros. Sí, y que igual es importante. Claro, igual es importante, pero al ser cuadrado y contundente te afirma de otra manera y te da muchísimo más confort. Cuya planta interior acolchada también contribuye a darte confort, comodidad y tranquilidad durante todo tu caminar. Ojo, que podemos caminar más de 3.000 kilómetros a lo largo de la vida, no es menor. Pero en el día no caminamos todo eso. No, este está perfecto, efectivamente, si uno tiene que caminar, yo los uso un poquito más altos. Ya. Yo los uso un poquito más altos que estos, me los banco bien. Este es café, tiene también solo una tira adelante afirmando los dedos y encima, como dice Afife, algunos afirmados y otros no, flecos. Está bien bonito. Muy bonito. Bien bonito. Ahora, no puedo dejar de mencionar, querida Vero, lo fuerte que viene el calzado inspirado en las Alpargatas. Mira esta versión de Vía 1 también, dorada, full, brillante, pero totalmente inspirada en lo que es la Alpargata, que es un calzado también informal, pero tremendamente cómodo y que privilegia la salud y la comodidad del pie.